Y me trae muchos gratos recuerdos de cuando tú iniciabas aquí en Tulpetlac Por favor, pónmela, ok Va que va mi canalito, este, Daniel, como dije, Daniel Murillo, ¿verdad? Este, el tema que nos dice Penas, para ti papá, desde Tulpetlac y para Tulpetlac con mucho Amor, papá, ahí le va Daniel Murillo dice, ahí va Ay, ay, el pelo es mío Penas que vienen de mí Penas que vienen de mí Penas que vienen llegando para mi amigo Daniel Murillo Puro Tulpecini, puro Tulpecini A mi compadrito Alex Gutiérrez, el tiquito luco, venga Denle nalguita a Bernabé Gracias por compartir el video, papá Hay una loca brisa, enredó tus cabellos Mientras ocultó tu preciosa cara Hay una loca brisa, enredó tus cabellos Mientras ocultó tu preciosa cara De pronto un silencio, una luna opaca De pronto un silencio, mamacita Y una luna opaca Y un hombre sufriendo por su enamorada De tanto sufrimiento, mi vida Ya no queda nada Llegaron las penas En el año 1980 Andele para Adolfo González Suena dice Ahí está para Pablo Romero Para Dulce Mía también esa mañana Buenos días Ya se me olvidó cuál me pidió Señora Dulce Mía Mis saludos para El que me saludó el sábado Y porque lo estaba mirando Su esposa no me saludó Ya ves pinche Tomás Ya te balconearon güey Una de dos O dejas a tu esposa Allá en la casa O no saludas a Conchita ¿Ok? Sabes cómo son las mujeres Ahí va, dice Está para mi carranito Altura, armarás Buenos días padre Bienvenido Ahí va A compartir nuestras vidas Una tierna brisa Trenza tus cabellos Sin importarle cosas Ya llegó la señora Marta García Desde la ciudad La urbe de hierro Una tierna brisa Trenza tus cabellos Señora buenos días Marta García La Martina Póngale otros 200 barrios A Roland Y un saludo para la familia González Benítez De parte de Evo González Ahí van las penas Dice Eres la cumbia De los efectos Mejor Adolfo González Va que va No hay pedo Se ordena Se pida Y obedezco Para la familia González Benítez De parte de Evo González Ahí le va Las penas que vienen llegando Quizás yo sea feliz Ay qué mundo tan extraño Hay una loca brisa Enredó tus cabellos Mientras ocultó Tu preciosa cara Hay una loca brisa Enredó tus cabellos Mientras ocultó Tu preciosa cara De pronto un silencio Una luna opaca De pronto un silencio Mamacita Y una luna opaca Y un hombre sufriendo Por su enamorada Que tanto sufrí Ah esta es Marta la reina Yo lo estaba confundiendo Esta para Marta la reina Allá en Los Ángeles California Esta no es la Martina La Martina es de Nueva York Ahí va Un saludo para Juan Texas Para Elba Para el Pez Salsa Para el Jauri Para Juan Luis Díaz Conchita Cortés De San Carlos Ángeles California De parte de Luzma Ahí va 200 pesotes Para Conchita Cortés Más de este pinche tema Ahora si tiene dinero Conchita Cortés Ahí va Saludos para Marta la reina De parte de la Tenerita Bernabé Ahí está Saludos a toda la banda Saludos a sonidores.tv Que les comunicamos Que el día de hoy Pero lamentablemente No sirve el chat Pero están trabajando Los ingenieros en eso Ok Saludos para el Chilango Bando Israel El Guzmán El Chilango Bando Ahí va Dice Penas para Daniel Murillo Emerito Turpetlán Los días pinche Chilango Bando Saludos para Israel Guzmán Por su enamorada De tanto sufrimiento Mi vida Ya no queda nada Serán penas los recuerdos En el nuevo mañana Serán penas los recuerdos En el nuevo mañana En Camina Sonido Foris El Humilde En Camina Sonido Foris El Humilde Por ahí si me pueden decir Ahora si Como se escucha ya El audio de Facebook Live Por favor A ver como está El audio De Facebook Live Saludos para el Chilango Bando Para su nieto Y el Chilango Allá en Chichisalsa Saludos para mi carnalito El Chilango De Chichisalsa Toda la bandera De Los Ángeles, California Allá desde Los Ángeles, California Para Chilango Bando De parte de la Nalguita Bernabé Ahí va Penas Penas A mi carnalito Daniel Murillo Una tierna brisa Trenza tus cabellos Sin importarle cosas pasadas Una tierna brisa Trenza tus cabellos Sin importarle cosas pasadas Allí está para La Mariposa Allá en Los Ángeles, California Mi amiga La Mariposa Ahí va Saludos para Angélica Guzmán Esta mañana Allí está para Mar Hernández Ahí va Para mi amiga Mónica Mendoza No me falta nada Vivamos la vida alegre y cantando Si el mundo es extraño Allí está para Javier Murillo Para Daniel Murillo Para Lupe Santa Cruz Y Sonido Dandy Este es parte de Daniel Murillo Esta mañana Con el tema de Penas Ahí va Épale Javier Murillo Daniel Murillo Y Lupe Santa Cruz Dos integrantes de Sonido Dandy Puro Tulpetlac Puro Tulpetlac Ahí va Por fin se acabó No, no, no Está buena esa rola Para que veas que sí te quiero Y las pongo Bueno, las canciones Dice por aquí Saludos para Mari La tesorito mamacita ¿Quién es la tesorito? A ver Dice Sonido Chimpancé Dice Un saludo para mi canalito Telerita Bernabé Y su famoso sonido chimpancé Dice Marta La rola chulada de rola Pinche for Y da